Hola, un gran saludo a todos. Este habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y la sera más cordial bienvenida al episodio número 239 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 16 de mayo de 2021, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen el premio al jugador más valioso del mes del cubano Leonis Martín la mala racha ofensiva del dominicano Mel Rojas Jr. y la continuación de la campaña histórica del fenómeno Shohei Otani en las Grandes Ligas Luego hablaremos del fracaso de la promoción 2020 de jugadores japoneses que se fueron a las Grandes Ligas y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada debemos hablar del premio al jugador más valioso del mes que ganó el cubano Leonis Martín esta semana Fue nombrado como el jugador de posición más valioso del mes de marzo-abril Bueno, están juntando los dos meses juntos porque en marzo se jugaron solamente seis jornadas o cinco jornadas para finalizar el mes De manera que cuentan ambos como un solo periodo De manera que en el mes marzo-abril de la Liga del Pacífico Leonis Martín fue votado como el jugador más valioso El jugador de posición más valioso del circuito en ese periodo Lideró la Liga del Pacífico y toda la NPV con 10 honrones en ese periodo Tuvo un porcentaje de slogging de 576 Y un promedio al bate de 400 Un promedio al bate con corredores en posición anotadora de 458 Es decir, cada vez que tenía corredores en posición anotadora Martín batió 458, que es un promedio bastante alto Y además remolcó 24 carreras en ese periodo De manera que, felicidades a Martín Un premio merecido porque tenía los números Era sin duda el jugador que más había marcado la diferencia para su equipo en ese periodo Sin embargo, recuerden, hace un par de semanas estábamos hablando de los candidatos al jugador más valioso del mes Y si bien mencionamos a Martín Dijimos en ese momento que muy probablemente no lo iba a ganar Porque la costumbre de los periodistas japoneses es que este premio Tradicionalmente se ha convertido en el premio al mejor promedio Ni siquiera al mejor jugador, ni siquiera a la mejor ofensiva Nada, al jugador que tiene el mejor promedio ofensivo De ese mes es normalmente el que se lleva el premio Y nosotros habíamos pronosticado que se lo iban a dar a Shogo Nakamura De los marinos de lote, que es compañero de Leonis Martín Compañero de equipo Porque había tenido el mejor promedio del mes Así que pensamos que se lo iban a dar a él Sin embargo, y eso lo dijimos en las redes sociales Cuando compartimos la noticia de que Martín había ganado el premio Dijimos sorpresa Lo comenzamos nuestro tweet con una palabra grande Todo en mayúsculas que decía sorpresa Leonis Martín ha sido elegido como el jugador más valioso del mes En la Liga del Pacífico Y repetimos, dijimos sorpresa Porque no nos lo esperábamos La tradición siempre ha sido que le dan el premio Al jugador con mejor promedio Sin importar el número de honrones Sin importar cuántas carreras hayan empujado Etcétera Suponemos que en esta ocasión hicieron una excepción Como de vez en cuando ocurre Suponemos que hicieron una excepción Porque en el caso de Martín El número de honrones La diferencia de honrones Con respecto al resto de la Liga Era tan alta Era tan grande Era tan desmesurada Que suponemos eso fue lo que convenció a los votantes De hacer una excepción en su caso Martín apenas batió para 274 En el mes de marzo-abril Un premio bastante bajo Comparado con el resto que batió el primer Shogo Nakamura Batió 330 o 327 Algo así Sin embargo, repetimos Martín tenía 10 honrones Cuando el resto de la Liga tenía 5 nada más De manera que Por ser una diferencia tan abrumadora Suponemos nosotros Que eso fue lo que Lo que causó Lo que marcó la diferencia en esta ocasión Y convenció a los Votantes De que tenían que elegir a Martín Como el jugador más oleoso del mes Cosa merecida Por supuesto Y lo habíamos mencionado ya Hace dos semanas Martín tiene los números Para ser el jugador más oleoso del mes Pero probablemente no se lo van a dar Porque siempre terminan eligiendo Al jugador con mejor promedio De manera que Caramba Excelente noticia para él Se convierte en el primer latino En ganar el premio El jugador más oleoso del mes Desde el que el venezolano José Celestino López Lo hizo en julio de 2019 Ya casi dos años atrás Que ningún latino Ganaba el premio El jugador más oleoso del mes De manera que Martín Se convierte en el primero Y también se convierte En el primer cubano En ganar ese premio Desde que Dayan Biciedo Lo hizo en la Liga Central En agosto de 2018 De manera que Fantástico Felicidades para él Los otros ganadores Por cierto Los pegamos todos En nuestro pronóstico En el programa Si escuchas nuestro programa De hace dos semanas Habíamos dicho Que los favoritos Para ganar los premios Eran En la Liga Central A Yuki Takahashi Como lanzador Y Ryosuke Kikuchi De los Carpas de Hiroshima Como jugador de posición Y el lanzador De la Liga del Pacífico Que lo iba a ganar Era Hideaki Wakui De las Águilas de Rakuten Y efectivamente Esos tres jugadores Se quedaron Con los otros Tres premios De la jornada Así que Qué bueno Que Martín Haya Roto la tradición Pues de darle El premio Al jugador Con mejor promedio Y merecidamente Pues se lo ganó Gracias a sus Diez honrones A sus 24 Carreras empujadas Su gran porcentaje De slogging Y su gran porcentaje Su gran promedio De bateo Con corredores En posición anotadora Así que Felicidades a Martín Por ese gran premio Y pues qué bueno A ver si puede mantener Ese andar Y pueda pelear Por ser el jugador Más valioso Esta temporada Aunque recuerden Todo eso Depende mucho De si su equipo Queda campeón O no Si su equipo No queda campeón Las posibilidades De que Martín Sea elegido Como el jugador Como el jugador Más valioso De toda la temporada Pues van a ser Muy pocas Porque repetimos Esa es otra tradición Que se mantiene En la NPV Que siempre le dan El premio El jugador más destacado Del equipo Que queda campeón De liga Salvo muy contadas Excepciones Estamos hablando De 3, 4 Excepciones En toda la historia De la liga El premio Siempre se lo lleva El jugador más destacado Del equipo Que quedó campeón De liga Y si los marinos De lote No quedan campeones Pues las posibilidades De que Martín Sea elegido Perdón Jugador más valioso De la temporada Regular Van a ser Muy pocas De cualquier forma Pues estaremos ligando Por él Y que siga Produciendo buenos números Este año Hablemos ahora De la mala racha Del dominicano Mel Rojas Jr Que debutó Este semana Debutó hace ya Semana y media Con los Tigres De Hanshin Recuerden Mel Rojas Jr Fue contratado Después de que pasó Cuatro años Destrozando la pelota Ya en la liga De Corea del Sur Lo contrataron Por dos años Le dieron un contrato Grande 2,5 millones Anuales Por dos años Llegó tarde Por los problemas Que hubo Con la emisión De visas De trabajo Para los atletas Extranjeros Y también Porque el Gobierno Japonés Primero entró En un estado De emergencia Luego suspendió La emisión De visas Tuvieron que esperar Hasta que finalmente Salieron del estado De emergencia Comenzaron a emitir Las visas Llegó a Japón Tuvo que cumplir Cuarentena Tuvo que empezar A entrenar Finalmente Finalmente A principios de mayo El 8 de mayo Si mal no recordamos Fue el día Que debutó Mel Rojas Jr Pero lamentablemente No le ha ido No le ha ido bien Tiene 20 visitas Al plato Y tiene récord De 19 y 0 No ha conectado Un hit todavía Y un boleto Si remolcó Una carrera Con un roletazo Al cuadro Pero es todo Lo que ha hecho De manera que Tiene promedio De 0 Hasta el momento Va a 19 y 0 Con un boleto En 20 visitas Al plato Cosa que lamentamos Mucho Eso representa Un nuevo récord Para un jugador Importado De los Tigres De Hanshin Ningún otro Extranjero En la historia Del equipo Había comenzado Había tenido Un comienzo Tan malo Como este El récord Anterior Eran como 16 turnos Si conseguir hit En este caso Ya Rojas Tiene 19 y 0 Con un boleto Y hoy ni siquiera jugó Hoy no lo pusieron A jugar En el partido De los Tigres De Hanshin No sabemos Si lo bajaron Quizás lo hayan Enviado al equipo Menor Para que se aclimate Un poco Un poco más Trabaja en su mecánica Y no es que le haya ido Espectacularmente mal Él ha estado siendo Contacto con la pelota Él tiene como Cuatro ponches Quizás no son demasiado Pero lamentablemente No Los hits no llegan Pues le pega la pelota Pero siempre le pega De frente a algún defensor O algo Y no No ha sido capaz De conectar un hit Hasta el momento Lamentamos mucho eso Pues porque Obviamente Habían muchas Muchas expectativas Con respecto a él Y pues caramba No es lo ideal Que comience Su carrera En la NPV Con una racha Tan mala Afortunadamente Para los Tigres De Hanshin El equipo No lo ha necesitado Hasta el momento El equipo Está en primer lugar Está jugando El mejor Béisbol De la NPV Bueno En términos De resultados Hasta el momento Sin la ayuda De Mel Rojas Junior De manera que Pues de momento Todo está bien El equipo No lo está Extrañando Ni mucho menos Sin embargo Hay que recordar Y esto es algo Que habíamos mencionado En el pasado Ningún jugador Latino Que ha tenido éxito En la Liga de Corea Del Sur Y después lo han traído A Japón Ha logrado tener éxito En Japón No sabemos cuál es El problema No sabemos Si la diferencia Entre las dos ligas Es tan grande O es simplemente Que las dos ligas Son muy distintas A pesar de que son Ligas asiáticas El estilo de béisbol Que se juega En ambas ligas Es bien distinto Y el hecho De haber llegado A Japón Y no poderse acoplar Pues no es nuevo Esto le ha pasado Ya le pasó Al dominicano Jamai Conamarro En 2016 O 2017 Si mal no recordamos Le pasó Al dominicano Willing Rosario También Con los Tigres De Hanshin Que no le fue bien Y hasta cierta medida Le ha pasado También al dominicano Ángel Sánchez Que llegó el año pasado A Japón Después de ser El mejor lanzador En Corea del Sur Y Ángel Sánchez No ha sido Un fracaso Ni mucho menos Ha tenido números decentes Pero al mismo tiempo No ha sido El jugador El lanzador Extraordinario Que ellos estaban esperando Que está cobrando 3 millones de dólares Al año Sánchez ha tenido Números decentes Terminó con récord De 8 y 5 O algo si mal no recordamos El año pasado Pero repetimos Él había ganado 17 partidos En Corea del Sur En 2019 Y este año Tiene récord De 3 y 2 Ha tenido algunas Buenas actuaciones Pero también ha tenido Otras salidas muy malas En las que le han bateado Bastante De manera que Repetimos Esta tendencia Se mantiene Mel Roja Jr. Es simplemente Un nuevo nombre Que se suma A esta lista De jugadores Que triunfaron En Corea del Sur Llegaron a Japón Con bombos Y platillos Porque los contrataron Por mucho dinero Es decir Todos estos jugadores No es que llegaron Por llegar Los equipos japoneses Los fueron a contratar A Corea del Sur Porque les fue muy bien allá Y por supuesto Como ellos Se dieron cuenta Que tenían interés De equipos japoneses Entonces los agentes Comenzaban a pedir Mucho dinero Y todos estos Llegaron a Japón Después de triunfar En Corea del Sur Ganando mínimo 2 millones de dólares Probablemente más 2,5 3 millones de dólares Al año Y ninguno de ellos Ha podido Triunfar hasta el momento Cosa que lamentamos mucho Pero Repetimos Es una tendencia Que se mantiene Con Mel Roja Raúl Alcántara Debutó hoy Ya vamos a hablar De él un poco más adelante El dominicano Que también fue El mejor lanzador De la liga De Corea del Sur El año pasado Y debutó Con victoria Ganó Pero permitió 5 carreras En 6 entradas Le pegaron 7 hits Comenzó con una efectividad De 7.50 Tuvo la fortuna De que ganó el partido Porque sus compañeros De equipo Lo apoyaron Ofensivamente Pero en términos De dominio No dominó Pues más bien Permitió bastantes carreras En su primera salida Así que Caramba Es una tendencia Y esto lo advertimos Ya en el pasado Es una tendencia clara Que se ha visto Que se ha comprobado Una y otra vez Esos jugadores latinos Otros jugadores Estadounidenses Por ejemplo Que triunfan En Corea del Sur Y llegan a Japón Por alguna razón Ellos logran adaptarse mejor No es que han sido Han tenido éxito Todo el tiempo Pero han tenido Un éxito moderado Hasta el momento Pero en el caso De los jugadores latinos No entendemos Por qué No hacen esa No son capaces De adaptarse bien Y eso Si ha visto En los resultados Y pues lamentablemente Siguen siendo Malos Pues no son No son buenos resultados Cada vez que hacen La transición Hablando de Raúl Alcántara El dominicano Debutó hoy Con victoria Como ya mencionamos Permitió 5 carreras Y 7 hits en 6 entradas No fue la mejor apertura Del mundo Pero ganó Recibió el apoyo ofensivo De sus compañeros Deó su efectividad inicial En 7.50 Y se convirtió En el latino Número 295 Y en el dominicano Número 143 En jugar al menos Una entrada En la máxima categoría De la NPB Así que felicidades A Raúl Alcántara Por su debut Y por la victoria Pero obviamente Tiene que Que trabajar Y ponerse a tono Para próximas aperturas Porque si sigue Permitiendo 5 carreras En cada apertura Pues no siempre va a poder Ganar los partidos Hablemos ahora De los latinos Más destacados Esta semana El dominicano Perdón El puertorriqueño Neftalí Soto Conectó 2 honrones Llegó a 5 en total Un doble Remolcó 5 carreras Anotó 2 Y recibió 2 boletos Batió para 333 Se fue de 15.5 Esta semana El puertorriqueño Soto Fue el latino Más destacado Lo acompañó El cubano Leonis Martín Que tenía No conectaba Honrones Desde el 29 de abril Tenía ya más de 2 semanas Sin conectar Honrones Afortunadamente Ya hoy Terminó con esa racha Conectó 2 honrones Y llegó a 12 Se mantiene Como el líder Absoluto De la NPB En honrones También conectó 2 dobles Esta semana Empujó 4 carreras Anotó 3 Y recibió 3 boletos Batió para 263 Se fue de 19.5 Esta semana Martín El dominicano Jeffrey Marte Conectó un honrón Su octavo del año Un doble Empujó 2 carreras Anotó 3 Y batió para 368 Se fue de 19.7 Esta semana Jeffrey Marte El venezolano José Osuna No pegó Honrones Pero pegó 3 dobles Empujó 2 carreras Anotó 2 Y batió para 353 Se fue de 17.6 Esta semana José Osuna Y su compañero De equipo El dominicano Domingo Santana Tampoco conectó Honrones Pero remolcó 3 carreras Y batió para 333 Se fue de 12.4 Esta semana Hablemos ahora De los lanzadores Latinos Más destacados De la semana Tuvimos 4 abridores Comencemos con El cubano Yariel Rodríguez Que lanzó El jueves 13 de mayo 6 entradas Y 2 tercios Permitió 7 hits Una carrera Nada más Ponchó a 3 Otorgó 3 boletos Y se fue sin decisión Lamentablemente No tuvo el apoyo Ofensivo De sus compañeros Su récord quedó En 0 y 0 Y su efectividad Inicial quedó En 1.35 Que es un registro Muy bueno El dominicano Fernando Romero Lanzó el viernes 14 de mayo Para las estrellas De Edena Lamentablemente No le fue bien Lanzó 3 entradas Y 2 tercios Permitió 6 hits 5 carreras 2 de ellas limpias Ponchó a 2 Otorgó 4 boletos Y perdió Quedó con un récord De 0 y 2 Y mejoró un poco Su efectividad Que ahora en vez de 7 Está en 6.23 El dominicano Ángel Sánchez Ganó ayer Su tercer partido De la temporada Ayer sábado Lanzó 6 entradas De un tercio Permitió 7 hits 3 carreras 5 ponches 2 boletos Ganó De manera que Dejó su récord En 3 y 2 Y mantuvo Su efectividad En 4.26 El dominicano Raúl Alcántara Debutó hoy Como ya lo mencionamos Hoy domingo 16 de mayo Lanzó 6 entradas Completas Permitió 7 hits 1 home run 5 carreras Ponchó a 5 No otorgó boletos Ganó el partido De manera que Su récord Quedó en 1 y 0 Y dejó su efectividad En 7.50 Que es bastante alta Pero esperemos Que la mejore En las próximas Aperturas Hay que reconocer El trabajo Del venezolano Robert Suárez Que salvó 3 partidos Esta semana Y con eso Se colocó Como el líder Absoluto De salvados No solo De la liga central Sino de toda La NPV El único Cerrador Que tiene 12 salvados Hasta el momento En la liga Tiene además 18 juegos En fila Sin permitir Carreras La efectividad Bajó a 0.45 Que es absolutamente Sensacional Y además Hoy domingo Con el último Lanzamiento Que hizo Empató El récord De velocidad De los Tigres De Hanshin Con 162 Kilómetros Por hora Eso son 100.6 Millas Por hora El lanzamiento Más rápido De Robert Suárez De hoy De manera que Felicidades Para él Que ahora Está de líder Absoluto De salvados De la liga central Y de toda la NPV También Y también Hay que reconocer Al cubano Libán Moinelo Que salvó un juego Esta semana Llegó a 4 Lamentablemente Perdió la oportunidad De salvar un partido Le hicieron dos carreras Sucias Que no fueron su culpa Pero lamentablemente No pudo salvar Ese juego Y hoy domingo Actuó también No tuvo Un partido Que estaba empatado Se le llenaron Las bases Con dos outs Pero logró Ponchar al último Bateador Y evitó Que su equipo Perdiera De manera que Una buena actuación Esta semana Para Libán Moinelo El cubano Libán Moinelo En la NPV Hablemos brevemente De los empates Es que la epidemia De empates Continúa En la NPV Hoy domingo 16 de mayo Cuatro de los seis partidos De la jornada Terminaron empatados Eso es primera vez Que ocurre En toda la historia De la NPV Y todo esto Tiene que ver Con el cuento De que esta temporada La NPV Decidió cancelar Los extra innings Cada partido llega Se juega hasta nueve entradas Nada más Y si termina empatado Pues no se juegan Extra innings Como se jugaban antes Se jugaban hasta Un máximo de doce Tradicionalmente En los últimos años Y esa tendencia Se ha El año pasado Se bajaron Se redujo a diez Entradas Nada más Solamente un extra innings Por motivo del coronavirus Para evitar que los jugadores Se cansaran demasiado Y este año Simplemente decidieron Eliminar los extra innings Por completo Y debido a eso El número de empates Se ha multiplicado De una manera Exagerada De una manera Preocupante Ya tenemos 37 empates En lo que va Esta temporada Y apenas estamos En mayo Y el El récord Para una temporada De 74 empates Que se logró En 2012 De manera que Ya lo habíamos advertido Hace unas semanas Que la proyección Que teníamos De empates Para esta temporada Eran como 114 Y a este ritmo Que vamos Con toda seguridad Vamos a pasar De los 100 empates Esta temporada Cosa que es Que es ridícula Que es absurda No tenemos nada En contra de los empates No parece que es algo útil Para evitar Que los partidos De la temporada Regular Se extiendan Demasiado Pero Con esta Nueva regla De no jugar Extra innings Ni siquiera uno Caramba Las cosas Se están Se están Están empeorando Pues no No es saludable Que tengamos tantos empates Todos los días En la NPV Así que la liga Debería considerar Cambiar esa regla Y por lo menos Jugar un extra innings Como lo estaban Haciendo El año pasado Otra nota breve Que queríamos tocar Pero que nos parece Interesante Es que esta semana Tuvimos Dos lanzadores En la NPV Que lanzaron Juegos completos En menos de 100 lanzamientos Recuerden Lo que habíamos dicho Hace unas semanas Cuando hablamos De la diferencia Entre el béisbol De la NPV Y el béisbol De grandes ligas Que en las grandes ligas Este año Ya casi no habían No se habían lanzado Juegos completos Casi ningún abridor Había llegado A los 100 lanzamientos Por partido Cuando en la NPV Es común Que veamos A lanzadores Llegar a 120 110 Lanzamientos Por partido Y esta semana Repetimos El viernes O ayer sábado Perdón Yasuhiro O Gawa De las golondrinas Yaku Lanzó un juego Completo Con 99 Lanzamientos Nada más Blanqueo Nueve entradas Completas Sin permitir Hit sobre Los dragones De Chunichi Y hoy domingo Takahisa Hayakawa De las águilas De Rakuten Hizo lo mismo Lanzó un juego Completo Un blanqueo Nueve entradas Sin permitir Carreras Contra los Búfalos De Oryx Y lo hizo 98 lanzamientos Nada más De manera que Caramba Esta Esta Los lanzadores Repetimos Los abridores De la NPV Caramba Muestran dominio Muestran durabilidad Muestran resistencia Cuando en grandes ligas Caramba Ya casi es imposible Haber un partido completo Porque hay pocos lanzadores Que Que llegan a Que son capaces De aguantar Tanto sobre el montículo Y hacerlo En menos de 100 lanzamientos De manera que Repetimos Esta es otra Otro buen punto De la NPV Que hayan Estas cosas Todavía se puedan ver En comparación A las grandes ligas Y hablando De las grandes ligas Tenemos que Sin duda alguna Mencionar nuevamente La histórica campaña Que continúa Realizando el fenómeno Shohei Otani En las mayores Esta semana Caramba Fue prácticamente Ridículo Lo que hizo Todo lo que hizo Otani esta semana Fue histórico Porque ha estado brillando Tanto como lanzador Como bateador Y son cada vez más Los analistas deportivos Que se rinden A sus pies Cada vez más Vemos más Artículos De más Analistas deportivos Norteamericanos Distintos Hablando de que Mira Hay que prestarle atención A lo que está haciendo Shohei Otani Que es histórico Que es ridículo Este muchacho Sigue haciendo cosas Que no hemos visto En 100 años Y sigue haciendo cosas Las cosas que son Absolutamente sorprendentes El martes Por ejemplo Abrió el partido Entre los astros De Houston En Houston Lanzó 7 entradas Completas Permitió Solo 4 hits Y una carrera Que fue un home run Solitario Por el jardín Izquierdo Que es un jardín El estadio de Houston Es corto Por ese lado Y cualquier elevado Que en otro estadio Sería out Pues en Houston Se convierte En un home run Pero Permitió Lanzó 7 entradas Completas Permitió solamente Ese home run Solitario Y una carrera Ponchó a 10 Nada más Otorgó un boleto Pero se fue Sin decisión Porque no recibió El apoyo ofensivo De sus compañeros Ese hubiese sido Otani Podría estar Tranquilamente Con récord De 3 y 0 En este momento Sus dos últimas Aperturas Han sido Bastante buenas Bastante sólidas Pero no ha recibido El apoyo ofensivo De sus compañeros Cada vez que ha lanzado Bajó su efectividad A 2.10 Pero sigue Con récord De 1 y 0 Cuando fácilmente Podría estar En récord De 3 y 0 No ha podido No ha recibido El apoyo Ofensivo De sus compañeros Ahora Por si eso fuera poco En ese mismo partido Otani se fue De 4 a 1 Con un sencillo Al bate Y además Terminó el partido En el jardín derecho Cubriendo Como jardinero De hecho Después de que lanzó Siete entradas completas Para mantener Su bate En la alineación Porque el partido Estaba empatado a 1 Cuando él se fue Salió del montículo El manager Joe Maddon Lo cambió Al jardín derecho Pues lo sacó Del montículo Y lo puso Como jardinero Derecho Para mantenerlo En la alineación Con el chance De que pudiera Tomar un turno En la apertura Del noveno inning Que sí hizo Pero lamentablemente No pudo Conectar Y por si eso Y por si eso fuera poco El día siguiente Fue el primer bate De su equipo En el partido Del día siguiente El viernes además Se fue de 4 a 2 Con un doble Y su undécimo Honrón del año Que le permitió Igualar de nuevo El liderato De esa categoría En la liga americana Está bateando 264 Con 11 Honrones 27 empujadas Y un OPS De 897 En este momento Solamente Algunas de las cosas Que hizo Otani esta semana Se convirtió En el primer jugador En ser El primer bate De su equipo Al día siguiente Después de haber Realizado una apertura Desde 1916 Más de 100 años Que eso no pasaba En las grandes ligas Se convirtió También el primer bateador En batear por sí mismo En tres juegos distintos En partidos En los que el bateador Designado Ha estado disponible Obviamente En la liga nacional Los bateadores Los lanzadores Siempre tienen que Batear por sí mismo Pero En la liga americana Cuando el bateador Designado está disponible Casi ningún lanzador Batea Otani ya lo ha hecho Tres veces Cada vez que ha lanzado Él ha bateado por sí mismo Y eso no se veía Pues en siglos Digamos En las grandes ligas ¿Qué más hizo esta semana? Se convirtió apenas En el quinto jugador En la historia Con al menos 55 honrones Y 100 ponches De por vida En la NPV Y la compañía Pues está Babe Ruth Y otros tres Jugadores más Que lo han hecho Se mantiene Como el único jugador En la historia Con 10 honrones Y al menos Un juego Con 10 ponches En una misma temporada Un juego Como abridor Con 10 ponches En una misma temporada Es el único Que lo ha hecho En toda la historia Y lo ha hecho Tres veces Lo hizo dos veces En 2018 Y una vez Este año En 2021 Y la temporada Todavía está Arrancando Se convirtió En el tercer jugador De la era moderna En pochar a 10 bateadores Y jugar otra posición Defensiva En un mismo partido Y además Kevin Durant La gran figura Del baloncesto De la NBA Alabó a Otani En su cuenta de Twitter Y dijo que lo iba a elegir Lo iba a cambiar Para obtenerlo Para su equipo De Fantasy Baseball De manera que Caramba Qué gran Qué gran Semana Que ha tenido Otani Qué gran temporada Está teniendo Ya tenemos Más o menos Hemos jugado El 25% De la temporada Hasta el momento Y como lo mencionamos Anteriormente Esto es cuestión De cruzar los dedos Y ligar Que no se lesione Porque si no se lesiona Si se mantiene sano Por el resto del año Lo que va a hacer Otani Esta temporada Es histórico Es increíble Lo que está haciendo Y si se mantiene así Va a seguir sumando Números increíbles En el momento Que lleguemos Al final de temporada Digamos Tenga Caramba 30 honrones Y haya realizado 20 aperturas Es decir Ya tiene 5 aperturas Este ritmo Si no se lesiona Fácilmente llega A las 20 aperturas Esperemos que tenga El récord De un récord positivo 7 victorias Quizá 4 derrotas Algo así Con una buena efectividad Estaríamos hablando De una temporada histórica Imagínense Si llega a 10 victorias Nadie ha llegado A 10 victorias Ha conectado 10 honrones En una misma temporada Y 10 victorias Como abridor En una misma temporada Desde que Babe Ruth Lo hizo en 1918 Si mal no recordamos Y eso ya lo hizo Tani estando en Japón Y lo hizo dos veces Dos veces en los que tuvo Al menos 10 victorias Y 10 honrones En una misma temporada En una misma temporada Durante su carrera en Japón Si lo hace ahora En grandes ligas Imagínense Eso es premio Eso es jugador más valioso Con toda seguridad De manera que caramba Que repetimos Aquí Ah y en la semana pasada Que hablábamos De que había La inutilidad De comparar a Tani Con cualquier otro jugador Porque nadie ha hecho Lo que está haciendo él Esta semana Alguien comentó En Twitter Que caramba Que estaban Hablando de Jacob de Grom Diciendo que él Era un gran lanzador Que bateaba bien Y pusieron sus números En apenas 15 turnos al bate O algo así Tenía buen promedio Como en 467 Pero en 15 turnos al bate Pues eso no dice mucho Y después ponía a Tani Como un buen bateador Que sabe lanzar Eso no es correcto Tani es ambas cosas Él es lanzador Abridor Y él es bateador Son las dos cosas Al mismo tiempo No es que él es bueno En uno Y más o menos En el otro No Él es muy bueno En ambas cosas Es capaz de hacer Ambas cosas Al mismo tiempo Y lo está demostrando Esta temporada De manera que Repetimos Esto Hay que olvidarse De hacer comparaciones Porque no hay otro Como Tani Simplemente hay que Sentarse a disfrutar De todo lo que está Haciendo Y admirar El talento increíble Que tiene Y la capacidad física Que tiene Para hacer de todo Porque lo hace de todo Él es lanzador Abridor Roba las bases Es muy rápido Corriendo Es buen bateador Para todas partes Del campo Conecta jonrones Empuja carreras Toca la pelota Él es capaz De hacer todo Lo que Lo que puede hacer Ha hecho varias jugadas Defensivas increíbles Desde el montículo Caramba No podemos pedir más Pues simplemente Repetimos Sentarnos a disfrutar De la gran temporada Que está Teniendo Shohei Otani Este año Que sin duda alguna Va a ser Que ya es histórica Y que si se mantiene así Pues va a ser Súper histórica Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias De la semana Nuestra semana Nuestra semana Comenzó el lunes 10 de mayo Con nuestra columna El bate del samurái En la que hablamos De la inutilidad De comparar a Shohei Otani Con otros peloteros De las grandes ligas Y como ya mencionábamos Es un jugador único Tiene unas características Únicas No hay nadie Que sea capaz De hacer lo mismo Que está haciendo Shohei Otani En este momento De manera que No hay que perder tiempo Tratando de compararlo Con otros jugadores Simplemente hay que verlo jugar Y disfrutar Lo que está haciendo Porque repetimos Es muy difícil Que veamos a otro jugador Como Shohei Otani En el futuro Y no solo eso Sino que ya lo hemos dicho Tani tiende a lesionarse De manera que Esto es cuestión De cruzar los dedos Y que pueda terminar Esta temporada Sin mencionarse Y vamos a ver Unos números Absolutamente Espectaculares Y esto es algo Que probablemente Vamos a ver Solamente una vez En la historia De manera que Hay que disfrutarlo Todo lo que Lo que dure Porque va a ser Está siendo ya Sensacional Así que hay que Seguirlo Viendo Y por cierto Queríamos comentar Algo brevemente El partido del martes El que Shohei Otani Abrió en Houston Nosotros normalmente No tenemos el tiempo De ver partidos De grandes ligas Pero por lo que Notamos caramba No les caería mal A los equipos De grandes ligas Un poco de Pelota pequeña Un poco de lo que Se hace en Japón Ese partido estaba empatado Otani estaba perdiendo De hecho 1 a 0 En la séptima entrada Con todavía Abajo 1 a 0 En el marcador En la apertura Del séptimo inning O en la apertura No, de la apertura Del séptimo inning Otani se envasa No recordamos Si fue un boleto Quizás Mike Trout Se envasa también Con un sencillo O algo así O con un boleto También Los dos están En primera y segunda Sin outs Con un partido cerrado Estamos en el séptimo inning Y qué se haría en Japón Automáticamente Eso es un toque de bola Para avanzar Los dos corredores Y ponerlo en posición Anotador Un toque de sacrificio No es que estamos Hablando de que Ah, que aburrido Es el vehículo japonés Que siempre hacen lo mismo Y qué sé yo No señores Estamos hablando De un partido Que está cerrado Que está en el séptimo inning Y que uno quiere ganar ¿Qué hizo? Madom No hizo nada Dejó que el bateador Porque venía el cuarto bate ¿Qué hizo el cuarto bate? Bateó para doble play Y mató la entrada Caramba No está mal En este momento Especialmente En un partido tan cerrado Contra un equipo Que siempre te hace daño Etcétera Si tú estás tratando De ganar ese partido Tienes que dejar De matarte a ti mismo Dejar que las cosas Salgan mal Como parece Que van a salir mal Utiliza el toque Del sacrificio Haz algo distinto Trata de cambiar Tu estrategia Para sorprender al rival Y para avanzar Porque en un partido Tan cerrado como ese Una carrera Ha podido hacer la diferencia Y tú has podido Tocar la pelota Incluso con tu cuarto bate En vez de estar ligando Que conecte un home run Que es lo que hacen todos Eso es lo que se ha Lo que se ha convertido Lejos de grandes ligas Estos días Deja Pon dos corredores en base Y un bateador de poder Ahí para que trate De conectar un home run Y anotar tres carreras Caramba Eso no siempre va a funcionar Eso no siempre va a salir así Porque no hacemos Mira Toca la pelota Avanza los corredores Especialmente en estos días Cuando casi todos Casi todos los bateadores Le hacen el El cambio defensivo Se aceptó Los defensores del cuadro Se mueven a una parte O a otra del campo Y es muy común Antes se hacía Con algún bateador En particular Pero ahora con casi todos Vemos ese cambio defensivo Y caramba Aprovechen eso Como hizo Tani El otro día Toca la pelota Al lado contrario Donde no hay nadie Defendiendo Va a ser un sencillo Nada más Pero es un sencillo Eso aumenta tu promedio Eso coloca un corredor En base Especialmente a Tani Le permite robar una base Y tratar de anotar Carreras de esa manera Eso también es válido Y se ha abandonado Por completo La pelota pequeña En las grandes ligas Todo es ponche Y honrones Ya casi no se No se toca la bola No se hace la estrategia No se hace el bateo Y corrido Eso también Esas herramientas también Están disponibles Y son útiles Para ganar partidos No todos pueden ser Honrones nada más Así que caramba No les caería mal A los angelinos A los equipos De grandes ligas En general De tratar de usar La pelota pequeña Para ganar partidos También No traten de estar Conectando honrones Todo el tiempo Porque no van a poder Conectar honrones Todo el tiempo El martes 11 de mayo La noticia del día Fue el dominicano Jeffrey Marte Que remolcó una carrera Y el dominicano Mel Roja Que sigue sin conectar Hits Pero sí Remolcó una carrera Ese día Y el cubano Jan Biciedo Anotó en una ocasión El miércoles 12 de mayo El puertorriqueño Neftali Soto Conectó sus cuartos En ronda del año Empujó dos carreras El cubano Leonis Martín Remolcó una Y el cubano Adeini Echavarría Remolcó una carrera También Ese mismo día Fue el día Que Leonis Martín Fue anunciado O nombrado Jugador más valioso Del mes Jugador de posición Más valioso Del mes de marzo Abril En la liga del pacífico El jueves 13 de mayo El venezolano Robert Suárez Asumió en solitario El liderato de salvados De la liga central Con su salvado Número 11 De la temporada Y ese día Lanzó El cubano Yariel Rodríguez Quien se fue Sin decisión El viernes 14 de mayo El dominicano Jeffrey Martín Conectó su octavo Janrón del año Empujó una carrera Fue un Janrón solitario El venezolano Robert Suárez Salvó su partido Número 11 De la campaña Perdón El viernes El jueves Suárez había Salvado su décimo juego El viernes Salvó su undécimo juego El dominicano Domingo Santana Se fue Remolcó dos carreras El venezolano José Zuna Anotó dos carreras El cubano Libán Moinello Salvó Ayer sábado 15 de mayo El Dominicano El venezolano José Zuna Remolcó dos carreras El dominicano Domingo Santana Remolcó una Y el Dominicano Ángel Sánchez Ganó su tercer juego De la temporada Y hoy domingo 16 de mayo El cubano León Martín Conectó dos honrones Empujó tres carreras El puertorriqueño Neftali Soto Conectó su quinto Honrón del año Fue un honrón De tres carreras El venezolano Robert Suárez Salvó su partido Número 12 del año Y es líder absoluto De toda la NPV En ese departamento Y el dominicano Raúl Alcántara Debutó con victoria Para los Tigres De Hanschen Esas fueron las noticias Más importantes De la semana Y pasemos ahora A la sección A la siguiente sección Del programa de hoy Conociendo Al Béisbol Japonés Esta semana No le fue bien No le fue bien Él firmó un contrato De dos años Y 12 millones De dólares Es decir Seis millones Por año Con los rayos De Tampa Bay Y lamentablemente No le fue bien Su promedio Fue inferior a 200 Batió 187 Te vuelvo a decir La temporada pasada A pesar de que Conectó Ocho Y empujó Algunas carreras Pero no le fue Como se le esperaba Y esta temporada Ya apenas Después de un mes Lo dejaron en libertad ¿Quién más Se fue a las grandes ligas En 2018? Shun Yamaguchi Que jugó un año Con los azulejos De Toronto Y lo dejaron en libertad Porque no quedaron Satisfechos con él ¿Y quién más? Shogo Akiyama También se fue A las grandes ligas El año pasado En 2020 Tuvo unos números Modestos Con Cincinnati Y ahora es suplente Ni siquiera lo utilizan Como titular Con el equipo Él tiene un contrato De tres años Así que Podría pasarle lo mismo Que a Shutsugu Y a Shun Yamaguchi Podrían dejarlo en libertad Colocarlo en asignación Y después dejarlo en libertad Y ya lo habíamos advertido Caramba Estaba una promoción En su momento Cuando estábamos hablando De que estos jugadores Se querían ir a las grandes ligas Y querían utilizar El sistema de traspaso Para tratar de irse A las grandes ligas Ya habíamos advertido Que Ninguno de ellos Parecía Lo suficientemente Atractivo Como para que los Adquirieran Como para que un equipo De grandes ligas Lo firmara Pagando además Una tasa Un costo De traspaso Al equipo japonés Que lo estaba dejando En libertad Bueno A Kiyama firmó Como agente libre Así que eso no aplicaba A Kiyama Pero A Yoshitomo Tsutsugu Y a Shunyama Éxito Y hay que catalogarlo Como fracaso Porque no se trata De algo Que caramba No 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 fueron Un éxito Pero por lo menos Se mantienen Con el equipo Y tuvieron unos números Decentes No no Estamos hablando De fracaso O sea Es decir A Yoshitomo Tsutsugu Lo están dejando En libertad Antes de que cumpla Su Su contrato A Shunyamaguchi Lo dejaron en libertad También antes de que cumpliera Su contrato De dos años A Shouwaki Yama No lo han dejado En libertad todavía Pero repetimos Está como suplente Ni siquiera tiene Chance de jugar Todos los días Con los rojos De Cincinnati De manera que Caramba Lo lamentamos mucho Especialmente por Tsutsugu Que esperábamos Más de él Pero Repetimos Y esto lo explicamos En su ocasión En su momento Esto tiene que ver Con que estos lanzadores O estos tres jugadores No son jugadores Que Que Encajan bien En el estilo De juego De grandes ligas Yoshitomo Tsutsugu Es un bateador de poder Pero los números De Tsutsugu En Japón No fueron La mejor comparación De Tsutsugu Sería Hideki Matsui Son dos bateadores De características Muy similares ¿Cuál es la gran diferencia? Que los números De Matsui En Japón Eran muchísimo mejores Que los de Yoshitomo Yoshitomo Tsutsugu Antes de irse A las grandes ligas Matsui había ganado Títulos de bateo Títulos de honrones Títulos de carreras empujadas Títulos de campeón De liga Y campeón De la serie de Japón Había conectado 50 honrones En una ocasión Había conectado Más de 40 honrones En otras dos ocasiones Matsui Era un excelente Bateador Una de las máximas Estrellas De la NPV Yoshitomo Tsutsugu No era ninguna Era una estrella Pero no era ninguna De las máximas estrellas De la NPV Ni mucho menos Yoshitomo Tsutsugu Ganó un título De honrones Pero nunca había ganado Un título De campeón de liga O campeón De la serie de Japón De manera que Caramba Y no tenía El mismo promedio Ni el mismo número De honrones Ni mucho menos Que tenía Hideki Matsui Al momento De irse A las grandes ligas De manera que Nosotros siempre Lo decíamos Rara vez Los bateadores De poder En Japón Se trasladan O los números De Japón De este tipo De bateadores Rara vez Se trasladan Bien A las grandes ligas No son capaces De mantener La misma productividad Porque es una liga Distinta Son mucho más Lanzadores rivales A los que hay que estudiar A los estadios A la velocidad De los lanzadores Es mucho más alta Que la que se ve En Japón Hay varios detalles Varias cosas Que hay que A las que hay que adaptarse Que hasta el momento Los bateadores De poder japonés No han logrado Adaptarse Adecuadamente Algunos lo han hecho Pero muy muy poco Pues la mayoría De los bateadores japoneses No tiene una buena Transición en ese momento Lo mismo con Shun Yamaguchi Shun Yamaguchi Es un lanzador Que tuvo un éxito inicial Como cerrador Después lo cambiaron A abridor Y tuvo un éxito Modesto como abridor Pero Yamaguchi Repetimos Comparado con Yu Darwish Comparado con Masahiro Tanaka Comparado con Daisuke Matsusaka Esos eran lanzadores Que eran súper estrellas En Japón Que eran totalmente Dominantes Que tenían todo tipo De números sensacionales Yamaguchi no tenía Ninguno Ni el dominio de ellos Ni los números sensacionales Que todos ellos tenían Yamaguchi sabíamos Que no iba a llegar A ninguna parte Porque no era un lanzador Particularmente bueno Así que No nos sorprende Para nada Que lo hayan dejado En libertad A Yoshitomo Sutsugo Si esperábamos Un poco más Pero tampoco era Algo que no los esperábamos De hecho Nuestro pronóstico En su momento Era que ninguno De estos jugadores Iban a recibir Un contrato garantizado Que lo que iban a recibir Era simplemente Una invitación A los entrenamientos Primaverales Y un contrato De liga menor Sorpresivamente Tanto Sutsugo Como Yamaguchi Recibieron contratos Garantizados Y lamentablemente Los dos Ya los dejaron En libertad Antes de cumplir Esos Esos contratos Shogo Akiyama Se mantiene Con los rojos De Cincinnati Pero repetimos Y eso también Lo explicamos En su momento Shogo Akiyama No es un bateador Que pueda tener éxito En las grandes ligas Él es un decente Defensor En los jardines Su máximo atractivo Como primero bate Era como primer bate En la NPV Donde tenía Un porcentaje Envasado De casi 400 Era un jugador Que siempre se envasaba Y eso marcaba La diferencia Para los leones De Seibu Que podían anotar Muchas carreras Gracias a su trabajo Como primer bate Pero esos números No se trasladaron bien A las grandes ligas Él no pudo hacer lo mismo Jugando en grandes ligas A pesar de que tuvo Una buena recepción Cuando llegó el año pasado Pero repetimos Ya está de suplente No está jugando a diario No se puede decir Que haya tenido un éxito De ningún tipo Digamos Simplemente suplente Y no nos sorprendería Que si se mantiene así Que lo dejen en libertad Antes de que se termine Esta temporada Porque repetimos No está ayudando El equipo Como el equipo Lo esperaba Lamentamos mucho Que no hayan podido Tener éxito Pero al mismo tiempo Es algo que lo habíamos advertido Estos son tres jugadores Que son buenos En la NPV Pero que no son No fueron superestrellas Ni mucho menos Y cuyos Cuyos perfiles Como jugadores No se iban No iban a encajar bien En el estilo de juego De las grandes ligas Y eso se veía venir Pues caramba De hace mucho tiempo No es algo nuevo No nos sorprende Lo que está ocurriendo Con ellos Y pues nos parece lamentable Lo que está ocurriendo Lo mismo con Yusei Kikuchi Que no ha sido un éxito Ni mucho menos Con los marineros de Seattle A pesar de que firmó Aquel contrato Mega contrato De cuatro años Que podría incluso Extenderse a siete No nos sorprende Lo que está ocurriendo Con Koji Arihara Que repetimos Es un buen lanzador En la NPV Pero no es una superestrella Ni mucho menos Este tipo de cosas Se ven a venir Pero bueno En fin ¿Qué se puede hacer? Lamentable Que no les haya ido bien Y ahora la prueba De la verdad Es el hecho De que si van a tener La valentía De regresarse a Japón O no Shun Yamaguchi No regresó a Japón Después de que lo dejaron En libertad Yoshitomo Tsutsugo No creemos Que vaya a regresar a Japón Tiene que ver Con el orgullo Ellos no quieren Regresarse a Japón Vistos como un fracaso En las grandes ligas Porque ellos Pues no saben Cómo enfrentar Ese Esa Esa imagen De que fracasaron Ellos tienen que Que seguir luchando Para tratar de demostrar Que si tienen el talento De jugar en grandes ligas Pero caramba Nos parece que eso Es una Es una reacción Entendible Pero al mismo tiempo Caramba Hay veces En los que uno Tiene que admitir Que simplemente perdió Que las cosas no salieron Como uno quería Y tratar de recuperarse Lo antes posible En este caso Sería para ellos Regresar a Japón Lo antes posible Y resumir sus carreras Donde todavía pueden jugar Por varios años más Seguir ganando buen dinero Y seguir colocando números Para una carrera Que al momento de retirarse Pues puedan estar orgullosos Recordamos por ejemplo El caso de Kei Igawa Que era un lanzador zurdo Dominante Con los Tigres de Hanshin Uno de los mejores lanzadores De la NPV En su momento Cuando comenzó El exo De jugadores japoneses De las grandes ligas Pues los Yankees De Nueva York Lo compraron O lo adquirieron A través del sistema De traspasos Pagaron como 26 millones De dólares Para asegurar Los derechos De negociación Con él Le dieron Después un contrato De 5 años Por 20 millones De dólares Y en esos 5 años Lanzó como 4 partidos Nada más En la liga mayor El resto del tiempo Lo pasó En ligas menores Y caramba Es decir Y él aguantó Los 5 años Suponemos que Para poder cobrar Su salario completo Pero llega un momento En que uno tiene Que decir Caramba No me voy a quedar 5 años aquí Para estar jugando Liga menor Cuando yo podría Estar jugando En Japón En liga mayor Ganando títulos Peleando Etcétera En vez de estar jugando En ligas menores Pero Él por alguna razón Decidió Mira no Yo me quiero quedar aquí Y ganarme mi dinero Es decir Esto es algo Importantísimo Que todos los atletas Profesionales Deben entender El periodo De tiempo En que uno puede Tener una carrera Profesional Es muy 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 cortos 20 años Cuando mucho Y en muchas ocasiones Es menos que eso De manera que Hay que sacar El máximo provecho De ese periodo De tiempo En la vida En el que uno puede Jugar profesionalmente Un deporte Y sacar El máximo provecho De ese periodo De tiempo Quiere decir Jugar todos los días Pues uno no puede Estar pensando En que Yo quiero ir a jugar Al Real Madrid Por ejemplo En fútbol Para que uno esté En la banca Todo el tiempo No, no, no Uno tiene que estar pensando En qué equipo Me van a contratar En el que yo pueda Jugar todos los días Ese tiene que ser El objetivo De todos los atletas Deportivos No se vayan Con el dinero No se vayan Con el prestigio Del equipo Para el que están jugando No, no Concéntrense En cuál es el equipo En el que uno va a poder Jugar más Y ese debe ser El objetivo De todos los peloteros O los jugadores Profesionales En este caso Caramba Nos parece que Tanto Sutsu Como Yamaguchi Están perdiendo El foco De sus carreras Por el orgullo De no quererse ver Como jugadores Que fracasaron En grandes ligas Están retrasando Su regreso a Japón Que es el sitio Donde más provecho Le puedan sacar A sus habilidades Y a su carrera Pues ya ellos Decidirán Qué hacen El caso De que Higawa Por ejemplo Él regresó Después de años De los cinco años Perdido en grandes ligas Donde no jugó En grandes ligas Sino en ligas menores Como dos años Después de eso Regresó a Japón Y jugó Como unos jueguitos más Con los búfalos De Oryx Y ahí se acabó Su carrera Es decir Un muchacho Que tenía talento Que era uno De los mejores Lanzadores de Japón En su momento Tiró su carrera A la basura Porque ganó dinero Eso nadie lo duda Pero en términos De su carrera deportiva La desperdició Porque ha podido pasar Esos cinco años Jugando en Japón Y no perdiendo el tiempo En las grandes ligas O en las ligas menores Pues ni siquiera En las grandes ligas De manera que Caramba Lamentamos mucho Que eso ocurra Pero Al final del día Pues cada quien Tiene que tomar Su decisión Y uno tiene que Conocerse a sí mismo Uno tiene que Conocer sus limitaciones Como deportista Como ser humano Y saber que es Lo mejor para uno Y tomar la decisión Acorde a ella En este caso Pues lamentamos Que no estén Decidiendo Regresar a Japón Cuando esa Profesionalmente Parecería ser La mejor opción Pero bueno Ellos sabrán Y se Decidirán Que hacer con sus carreras Luego Pasemos ahora A la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios Bien interesantes De nuestros seguidores A través de las distintas Redes sociales Comencemos con Marvin Solorza Nos vía Twitter Dice ¿Podrías recomendarme Una página Donde pueda observar Los próximos lanzadores De la jornada Ver cómo lanzan Su promedio Sus juegos Ganados y perdidos Etcétera Marvin La mejor página Para ver toda esa información Es Yahoo Japan Baseball Pero todo está en japonés De manera que Si no entiendes japonés Pues no vas a hacer mucho Con ello Te recomendamos Que sigas una cuenta Llamada NPV Reddit En Twitter Que ellos sí publican Todos los días Los lanzadores abridores Para la próxima jornada Y publican estadísticas En inglés De toda la NPV No es lo ideal Porque no es que puedes Navegar fácilmente Por todas esas estadísticas Pero al menos La información está disponible Y la puedes ver Anthony Vía Twitter Pregunta ¿Se sabe cuándo Van a volver al estadio ¿Cuándo van a volver a abrir El estadio Coshien Al público? Muchas gracias Y saludos de Mallorca Gracias Anthony Por la pregunta Por lo que vimos Esta semana Ya empezaron a admitir Fanáticos otra vez Al estadio Coshien No sabíamos No habían dicho Cuándo lo iban a hacer Pero esta semana Ya empezaron a admitir Hasta un máximo De 5 mil quizás Fanáticos por juego Aunque vimos Que el estadio El que usara Don de Osaka Que queda bastante cerca Del estadio Coshien Todavía no está admitiendo Fanáticos Esta semana De manera que no sabemos Cuáles son las reglas Pero Coshien Ya empezó a admitir Fanáticos Luis Vargas Vía Twitter Pregunta ¿El cubano El Iván Moinello Salvó dos huecos Porque sigue siendo Sigue lesionado El cerrador Y ya no es El setup man De los halcones De esos banc Entendemos que sí Yuito Mori Que es el cerrador Regular de los halcones De esos banc Hasta donde sabemos Sigue lesionado Así que están utilizando Moinello Como el cerrador Del equipo De esos bancos Y esta semana Ya salvó un partido más Y lanzó en otros dos juegos También en la novena entrada Así que de momento Moinello Es el cerrador Oficial O titular De los halcones De esos bancos Otra pregunta ¿En enfrentamientos Interligas El pitcher batea Dependiendo de la sede Del juego? Sí Eso es correcto Cuando los partidos Se disputan En la liga En los estadios De la liga central Donde no hay Bateador designado Los lanzadores De la liga del pacífico Tienen que batear Y viceversa Cuando los Los equipos De la liga central Juegan en los estadios De la liga del pacífico Tienen el derecho A utilizar el bateador Designado Si así lo desean Otra pregunta Luis Vargas ¿El lunes feriado Significa que fue festivo En Japón Y aprovecharon Para jugar ese día? Sí Exacto Fue un día festivo Normalmente Todo está cerrado Y tal Y los fanáticos Pueden ir a ver Los partidos Durante el día De manera que se jugó Ese día en la tarde Y se aprovechó Pues el día festivo Para jugar Luis Vargas Otra pregunta más Pero esta vez Atrás de Facebook Dice Shohei Otani Es una persona Que pues Que posterga siempre El dinero Apenas gana Cuatro millones De dólares anuales Después de sus Tres primeros años Amateur Solo tenemos que ver En su equipo El tercer avance En Rondón Proveniente de los Nacionales de Washington Que gana Ocho veces más que él Siendo procededor De un war Muy inferior El fichaje fallido Pues adolecen de picheo Y este año Están últimos En su división Y Mike Trout Se quedará sin jugar Playoff Por enésima vez Pues caramba Si es decir Shohei Otani Como ya lo mencionamos Es un jugador Muy extremadamente Enfocado Está muy claro En lo que quiere Y él pues No le importa Ni el dinero Ni la fama Ni todo lo demás Es lo que quiere Jugar béisbol Y hacer lo que está haciendo Que es maravilloso Por cierto Así que hay que apoyarlo Otra pregunta Luis Vargas Si en lugar de Estar entre los mejores Cinco Únicamente Estuviese entre los 50 mejores Es posible Que no lo dejaran Batear y lanzar A Shohei Otani Si es posible Es decir Si no estuviese jugando Muy bien Ambas posiciones Si estuviese jugando Muy bien Solamente una de ellas Pero no la otra Es probable Que el equipo Lo estuviese presionando Para que se dedicara Solamente a una de ellas Pero Como está jugando bien En ambas posiciones Pues Le está yendo bien Oscar Nereo A través de la sección De comentarios En nuestra página BéisbolJaponés Nos pregunta O nos dice Si sigue demostrando Durante el resto De su carrera El nivel y la habilidad De jugar ambos roles Seguro que entra A Cooperstown Con el 100% De los votos Y también Al salón de la fama Del béisbol japonés Ojalá otros jugadores Se animen A lo que está haciendo Tani Sea en profesional Amateur O ligas independientes Bueno Esperemos que sí Es probable que haya Algún jugador Que sea capaz De hacer algo similar La clave está En hacerlo en grandes ligas O hacerlo al menos En la máxima categoría De la NPV En ligas infantiles Ocurre todo el tiempo Que el lanzador Siempre batea también Masajiro Tanaka Bateaba por ejemplo En béisbol colegial Lanzaba y bateaba Hugh Darwich También lanzaba y bateaba En béisbol colegial Etcétera Pero la clave Está hacerlo En la liga mayor De la NPV O en las grandes ligas Otro comentario Oscar Nereo Dice Excelente por Leonis Martín Ojalá pueda seguir así Terminar siendo El jugador más valioso De la temporada regular Ningún latino Ha logrado ganar Ese trofeo En la liga del pacífico Así que sería historia Sin duda alguna Leonis Martín Haría historia Si ganase El premio El jugador más valioso De la temporada regular En la liga del pacífico Pero recuerda Como mencionamos Al principio Todo va a depender De que su equipo Gana el título de liga Si los marinos de lote No ganan el título de liga Pues las posibilidades De que Martín sea Jugador más valioso Van a ser muy pocas Otro comentario Oscar Nereo Dice Otro día Con demasiados empates ¿Acaso la NPV En la NPV Los equipos muestran Pocas intenciones De ganar el juego Y prefieren terminar empatados? Oye Fíjate Robert Whiting El autor De varios de los libros Más fantásticos De historia De los japonés Él siempre dice Que los empates Encajan muy bien Con la personalidad De los japoneses A ellos no les importa No ganar Pero perder Es una pesadilla Para ellos Tener que sentarse Y explicar a los periodistas Por qué el equipo Perdido Admitir errores Todo ese tipo de cosas Es algo que los japoneses No manejan bien De manera que El empate Les queda perfecto Porque si bien no ganaron Tampoco perdieron Y el no perder Es la felicidad Más grande del mundo Que pueden tener Los jugadores japoneses Así que En muchas ocasiones Sí Es como que Como que una prórroga De un partido de fútbol Cuando los equipos Se ve que no quieren ganar Si no están aguantando Para llegar a los penales Eso pasa En los partidos De la NPV En muchas ocasiones Llegan a la novena entrada O en la décima entrada Etcétera Y simplemente están pendientes De no perder En lugar de tratar De ganar El partido Lamentablemente Eso se ve Y No había Eso no había generado Demasiados empates Hasta el momento Por el cuento De que había extra innings Pero como este año Eliminaron los extra innings Estamos viendo Un número desmesurado De empates Que va a ser récord Este año Sin duda alguna Es muy probable Que lleguemos a los 100 empates Esta temporada En la NPV Cosa que no nos gusta Para nada Pero Caramba Si la liga No se decide A cambiar la regla Y volver a restablecer Los extra innings Pues vamos a A llegar A ese punto No va a quedar otra Finalmente Otra pregunta Oscar Nereo Dice ¿Cuáles fueron Los mejores inicios Para un partido De un equipo De la NPV? Él coloca como ejemplo Un equipo De la liga independiente Que comenzó el año Con récord de 7 y 0 Caramba Oscar No tenemos Los datos suficientes Para Para revisar O para determinar Cuáles fueron Los mejores récords De un equipo Para comenzar La temporada De la NPV Pero de memoria Si te podemos decir Que en el año 2018 Los leones de Ceibu Comenzaron la temporada Con récord de 8 y 0 Ganaron 8 partidos seguidos Sin empates ni nada Los primeros 8 partidos Que jugó Ceibu En la temporada 2018 Los ganaron Y después perdieron Su primer juego De manera que Comenzaron el año Con 8 y 0 Y estuvieron Básicamente Ganaron de punta a punta Ese buen inicio De temporada Les permitió Ganar el título De liga ese año Y se mantuvieron En la primera posición Todo el año Hasta que terminó La temporada regular Si bien perdieron En los playoff Y no pudieron avanzar A la serie de Japón Perdieron ante los halcones De softball Que de final Fueron los campeones De todo Pero de memoria Ese es el mejor récord Que recordamos Los leones de Ceibu Comenzando la temporada 2018 Con récord de 8 y 0 Con esto llegamos entonces Al final del programa de hoy Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado Y queremos despedirnos Con la canción de ánimo De otro de los jugadores japoneses Estamos compartiendo Nuestros mejores éxitos En términos de canciones De ánimo De los jugadores japoneses Vamos a elegir Para hoy La canción de Hideto Asamura Aunque estamos haciendo trampa Porque Hideto Asamura Está ahora con las águilas De Recuten Pero esta canción Es la que le cantaban Los fanáticos Cuando él todavía jugaba Con los leones de Ceibu Pero como es una canción Pues muy bonita Y muy entretenida Pues no quisimos perder La oportunidad De compartirla Hoy con todos ustedes Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado En el programa de hoy Y nos despedimos Con la canción de ánimo De Hideto Asamura La canción 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 de Hideto Asamura